... Bienvenidos a Perfección, Nevada, tierra de la oportunidad. ¿Te apuestas a que me largo de aquí ahora mismo? Demuéstralo. Donde un hombre puede ganarse la vida limpiamente. Tenemos visión de futuro, así que ahora nos dedicamos a hacer nada. Me lo ha explicado él mismo. ¡Eh, Mindy! ¿Cuántas llevas? ¡640! Se dice que en Perfección no hay nada nuevo bajo el sol. Pero bajo el suelo... No existen precedentes sobre esas criaturas. Pero, ¿de dónde provienen? Para mí que son extraterrestres. No pueden ser de aquí. ¿Cómo han enterrado toda una ranchera? Este valle se va a convertir en un buffet para esos mamones. ¡Podemos conseguirlo! ¡Bien hecho, tío! Así es como atacan, por debajo del suelo. ¡Malditos topos! Nos repartimos armas. Nos dividimos en sectores. Contamos guardia. Kevin Bacon. Saldremos en la portada de la revista Gente. Fred Wall. Mejor. En el National Geographic. Temblores. Él, la decisión de abandonar este pueblo la hemos tomado un día tarde. Temblores. 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 Temblores.